Música Cuando muy vino la empresa, ya no me acuerdo exactamente en que año, pero si cuando entraron aquí, compraron terreno con una señora y después de eso escucharon la gente que vivía cerca de la propiedad de la señora que vendió, entonces esas personas se agruparon, hicieron un grupo de 25 personas, que ellos no querían vender terreno, pero dice que dijeron que si querían ir al ministerio y que fueran, porque con el ministerio público no iba a valer, porque ya ellos ya tenían sus licencias. Dice que dijeron la gente, pues entonces nosotros no valemos, pues porque nosotros no pagamos el millar, que le llaman, no pagamos impuestos, y si esa gente paga impuestos, entonces la ley va a venir sobre nosotros. Y entonces fue que cada uno, cada uno vendió su terreno, entonces ya no tuvieron fuerza para defender sus derechos. Después de que los 25 vendieron sus terrenos, todo, y empezaron entonces ahora a chiñar los demás, por ejemplo los jóvenes y todo, dijeron que algunos que ya tenían sus propiedades, no, es que dijeron ustedes van a ser beneficiados por un trabajo, les vamos a construir casas, dice que dijeron y van a ser beneficiados, y dijeron que era desarrollo para ellos, y después que cuando ellos sintieron que ya estaban bien sembrados aquí, entonces cada uno le fueron despidiendo a los que le dieron trabajo, y así fue que vendieron la gente la tierra, y tanto engaño que han hecho también por la gente. El alcalde que estaba cuando vino la empresa, él fue el que firmó el papel de la empresa Montana, entonces el alcalde que acaba de salir, pues él dice de que lastimosamente, pues la empresa ganó el territorio de San Miguel, ¿por qué? Porque el mismo, el alcalde, el alcalde antes vendió pues a nuestra gente, a la empresa Montana. Ellos no reconocen los daños que han hecho, por ejemplo por las casas, eso no lo reconocen ellos, ellos dicen que es por muchos carros, carros pesados que caminan por los caminos, pero no es así, porque por ejemplo aquí abajo, por allá en esa loma, ahí hay una casa rajada, pero ese no está en la orilla del camino pues, y hasta allá cerca del río también ya hay rajaduras de la casa, pero ¿cómo puede rajar la casa si ahí no pasan carros? Entonces quiere decir que nosotros no valemos para esas personas, y con el tiempo saber qué va a pasar, de repente tal vez un día ellos nos van a sacar a nosotros en nuestros terrenos, eso pensamos nosotros, pues nos duele porque somos humanos, sentimos, nosotros somos dueños de nuestras propiedades, nunca había pasado eso antes que viniera Montana, estamos diciendo a la gente pues que vive en otras comunidades, como por ejemplo en otra aldea que es llamado Ixcaíl, dice que ahí hay oro, en otro lado que en una aldea, la patria, también dice que ellos quieren entrar allá, pero nosotros ahora ya estamos diciendo a la gente que no lo reciban, porque si ellos reciben a esa gente igual va a estar así como estamos nosotros.